Hola, bienvenidos a esta sesión técnica donde vamos a hablar de mascarillas en tiempos de coronavirus y donde vamos a repasar los conceptos básicos y las preguntas más frecuentes sobre este tipo de instrumentos tan necesarios en esta época tan crítica. Soy Teodomil Hidalgo, soy el vocal nacional de Oficina de Farmacia del Consejo General y comparten conmigo en esta sesión Ana Ranz, que es la vocal nacional de Farmacia Hospitalaria, es decir, la que representa a los farmacéuticos en el Pleno General que trabajan en Farmacia Hospitalaria, lo mismo que yo represento a los de Farmacia Comunitaria. Juan Francisco Márquez Peidó, que es el coordinador del Grupo de Productos Sanitarios de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. y Antonio Blanes, que es el director del Servicio Técnico del Consejo General de Colegios Sociales de Farmacéuticos. También está con nosotros en la parte sin estar en pantalla Raquel Varas, que es la directora de Servicios Asistenciales, y Antonio Vázquez, del Servicio de Nuevas Tecnologías del Consejo General. Sin más, daros la palabra a Ana, cuando quieras. Hola, ¿qué tal todos? Bueno, muy bienvenidos a este webinar que tan buena acogida está teniendo, donde queremos daros unas cinceladas de todas las novedades que están surgiendo en torno a las mascarillas. Si una cosa nos ha hecho esta pandemia es cambiar permanentemente, y una de las cosas que realmente ha cambiado desde su definición hasta su regulación son los tipos de mascarillas con los que nos encontramos en el mercado español. Yo creo que quiero agradecer especialmente la colaboración de Juan en este webinar, que coordinador del Grupo de Productos Sanitarios de la SEP, pues realmente nos va a aportar su visión más técnica, y a Antonio del Consejo, que desde luego sabe muy bien las dudas que están llegando desde los diferentes colegios y desde las diferentes oficinas de farmacia, y desde luego hacen un complemento ideal en este webinar. Bueno, vamos a empezar este webinar con un recordatorio del lugar que ocupan las mascarillas en todo este proceso de la pandemia, ya que la mascarilla nos puede dar un efecto de falsa protección, porque hay que recordar a todas las personas que atendemos en nuestra farmacia, independientemente del ámbito asistencial en el que estamos, que la utilización de mascarillas solo es efectiva en combinación con el resto de las medidas, tanto higiénicas como de distanciamiento social. Es muy importante, además, saber que las mascarillas las podemos usar todos, Juan a lo largo de este webinar nos desgranará qué tipo de mascarillas están indicadas para qué tipo de personas, y es importante que hagamos el esfuerzo en explicar a los ciudadanos y a los pacientes a los que atendemos que para evitar la pérdida de eficacia y posible aumento de riesgo de transmisión, es fundamental ponerse, quitarse y desechar las mascarillas correctamente. Por eso, desde el Consejo, en colaboración con servicios asistenciales, hemos elaborado estas infografías que nos recuerdan la importancia de la higiene de manos antes de ponerse la mascarilla, cómo identificar la parte superior de la mascarilla, ajustar siempre bien la mascarilla con la pinza nasal a la nariz, luego debemos enganchar la mascarilla a las orejas o parte posterior de la cabeza, cuando son de atar por cintas, que nos debe cubrir siempre la mascarilla, la nariz, la boca y la barbilla y finalmente hay que hacer un ajusto. Es importante después volverse a hacer higiene de manos y no tocarse la mascarilla a lo largo de su uso. Si hay que tocársela o si hay que manipularla, es importante una adecuada higiene de manos previa y posteriormente. ¿Cómo debemos quitarnos la mascarilla? Pues en primer lugar, reforzar también la idea de la higiene de manos antes de quitarse y después de retirarse la mascarilla. Debemos tratar de retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal, desecharla en una bolsa de plástico, o bien en un cubo con tapa o tratar de meterla en una bolsa antes de desecharla y la higiene de manos posterior. En este seminario también hablaremos sobre la duración de uso de las mascarillas y el tipo de mascarillas reutilizables que podemos encontrar en el mercado. Pero, Juan, me gustaría que en primer lugar nos hicieras un esquema de cuál es el panorama general, qué tipo de mascarillas tenemos y cómo identificarlas. Sí, bueno, a grandes rasgos podemos decir que tenemos tres grupos principales de mascarillas, como son las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas filtrantes y las mascarillas higiénicas. Luego podríamos tener quizás un cuarto grupo en el que podríamos incluir mascarillas de tela o mascarillas de papel y otro tipo de mascarillas diferentes. Cada una de estas mascarillas que vemos, quirúrgicas, filtrantes y higiénicas, tienen a su vez unos subtipos y cada uno de estos tienen una finalidad, unas prestaciones diferentes y, bueno, hacer un nivel de protección también diferente. Con lo cual es muy importante saber qué mascarilla tengo delante para saber usarla en el momento adecuado y de forma correcta para siempre tener la mayor protección posible en esta situación. En la siguiente diapositiva podemos ver un ejemplo de una mascarilla que a priori era quirúrgica, según la información del proveedor, y que se ha recibido en un servicio de farmacia de un hospital privado, en la que vemos que no hay un marcado CE. Con lo cual tenemos dificultad para saber si realmente es quirúrgica, tal y como afirma el fabricante. En el caso de que fuera quirúrgica o asimilable a quirúrgica no sabemos qué tipo es, con lo cual tampoco sabemos en principio en qué situación se pueden usar y qué protección me va a ofrecer. Y esta es una situación que no es algo que haya pasado de forma aislada, sino que se está viendo con bastante frecuencia. En la siguiente diapositiva podemos ver un ejemplo de una especie de algoritmo que nos puede ayudar para, en función de la información que aparece en el mercado y información adicional que nos van a ofrecer sobre la mascarilla, poder ir orientando hacia qué tipo de mascarilla tenemos. Si es filtrante, si es quirúrgica y si es higiénica. Pudiendo incluso ver si con toda la información disponible ofrece realmente la protección y las prestaciones deseables o no, con lo cual tenemos que evitar en ese caso el uso porque no sabemos si nos va a proteger o va a generarnos una falsa sensación de protección y puede suponer un problema. Muchas gracias, Juan. Esta visión general nos deja claro que tenemos tres tipos principales de mascarillas, pero nos has hablado de subtipos. Dentro, por empezar, por las mascarillas quirúrgicas, dentro de las mascarillas nos has dicho que hay varios tipos y ¿cómo identificamos una mascarilla quirúrgica y qué diferentes tipos nos encontramos? Bueno, lo primero de todo es saber qué es una mascarilla quirúrgica. Una mascarilla quirúrgica es un producto sanitario de clase 1 que tiene como finalidad principal minimizar la transmisión directa de agentes infecciosos entre el personal quirúrgico o el usuario portador de la mascarilla y el paciente. También ejerce un efecto barrera protector sobre la mucosa nasal y bucal frente a posibles salpicaduras de sangre o de otros fluidos potencialmente contaminados, por lo que también se incluye entre sus finalidades formar parte de las precauciones universales frente a la exposición a este tipo de fluidos. Como hemos comentado, es un producto sanitario y es un producto sanitario de clase 1 normalmente no exterior. Debido a esto, uno de los aspectos principales para saber ante qué tipo de mascarilla quirúrgica estamos es ver la información que aparece en el mercado. Yo os he puesto una imagen, a modo de ejemplo, de la información que puede aparecer en el mercado de una mascarilla quirúrgica. Lo primero de todo que veremos es el mercado CE. Dado que se trata de un producto sanitario de clase 1, no interviene en la evaluación de la conformidad ningún organismo notificado, por lo que solo veremos el mercado CE. En Europa tenemos una norma armonizada que es la 14683, de forma que aquellas mascarillas que cumplan con esta norma armonizada se les presume que cumplen también con los requisitos esenciales de seguridad y funcionamiento que se les exige que cumplan a estos productos sanitarios. Es habitual que los fabricantes utilicen esta norma armonizada en el procedimiento de evaluación de la conformidad del producto para cumplir con toda la normativa europea y nacional de productos sanitarios. Y es habitual que, al igual que se ve en la imagen, hagan referencia a la misma en el mercado. Según esta norma armonizada, de acuerdo con la eficacia de filtración bacteriana, podemos diferenciar dos tipos de mascarillas quirúrgicas, las tipo 1 y las tipo 2. Y a su vez, las tipo 2, hay una clasificación adicional que son aquellas sobre las que se ha hecho un ensayo de resistencias a salpicaduras con sangre sintética, de forma que aquellas que lo superan con éxito, se le da la calificación de resistencias a salpicaduras, que serían las tipo 2R. También puede aparecer en el mercado, como veis en la imagen, este tipo de mascarilla quirúrgica. Con lo cual, con toda esta información, podemos ver qué tipo de mascarilla tenemos. En la siguiente diapositiva, podemos ver el por qué es necesario saber qué tipo de mascarilla quirúrgica tenemos. Esto es así porque las de tipo 1, en principio, tienen como finalidad ser usadas por pacientes u otros usuarios para reducir el riesgo de transmisión de infecciones, sobre todo en situaciones de pandemia como la que estamos viviendo en estas fechas. Las de tipo 2 quedarían destinadas a profesionales sanitarios y las de tipo 2R solamente serían para aquellas situaciones de alto riesgo de exposición a sangre u otros fluidos corporales potencialmente contaminantes. De esta forma, con esta información que aparece en el mercado, sabemos qué mascarilla es y en qué momento tenemos que utilizarla. Sin embargo, esto es una situación, digamos, estándar o ideal y que no siempre se cumple en lo que es el mercado, sobre todo en referencia a la norma armonizada y al tipo de mascarilla. Esto es, Juan, que es importante no ver el marcado, el tipo, porque en función de eso pues lo recomendaremos en la farmacia, el tipo de mascarilla más adecuado a cada paciente. Ya vemos que las quirúrgicas incluso, pues las tipo 1 serían para pacientes o otros ciudadanos como el caso en que estamos en la pandemia ahora para las personas que están circulando por la calle, digamos, sin embargo, el tipo 2 y 2R más destinadas a profesionales sanitarios, al entorno sanitario. En este sentido, nos llegan varias preguntas que igual, Antonio, tú nos puedes ayudar a resolver si este tipo de mascarillas sanitarias, digamos, son de venta exclusiva en farmacias. Gracias, Ana. Bueno, vamos a diferenciar que no son, y es importante recalgarlo, no son productos de dispensación exclusiva en farmacias. Tanto estas mascarillas quirúrgicas que nos está comentando Juan, como el resto que vamos a ver en la presentación, las mascarillas filtrantes o las higiénicas, ninguna de ellas es de dispensación exclusiva en farmacia. Los únicos que son productos sanitarios son estas quirúrgicas, pero, como digo, su dispensación puede producirse en otros establecimientos, establecimientos que tienen que cumplir con la normativa en cuanto a condiciones de conservación y haber comunicado su puesta de la actividad a nivel de su comunidad autónoma, pero a partir de ahí lo puede hacer cualquier establecimiento que cumpla esos requisitos previos. Esas comunicaciones previas, en el caso de la oficina de farmacia, no son necesarias porque ya van intrínsecas a su propia actividad. Sí es cierto que lo que hay una limitación es en la capacidad de poder dispensar mascarillas de forma unitaria. Estas mascarillas quirúrgicas, el único establecimiento que puede dispensarlas de forma individual cuando vienen en paquetes con más de una unidad es quien únicamente está capacitado es la farmacia comunitaria. Esto sí es así y viene por aplicación de una normativa reciente de la resolución SND 354 de este año 2020 en la que se estableció esa limitación. Sí es importante destacar que si bien la dispensación no es exclusiva lo que sí es exclusivo de la farmacia y como todos sabemos y como vamos a sacar en claro de esta presentación lo que sí es exclusivo es el consejo que el profesional puede dar en la dispensación de una mascarilla de cualquiera de los tipos que vamos a ver para qué pacientes está indicado cuál es la mejor forma de usarlo en eso sí que tenemos la exclusividad del consejo profesional. En este sentido y en la pandemia actual uno de los valores que podemos añadir es garantizar que lo que tenemos entre las manos es realmente el producto que decimos que tenemos o que no tienen los marcados tan tan fácilmente visibles que ¿cómo debe actuar el profesional farmacéutico ante este tipo de situaciones? Bueno como has comentado y hemos dicho antes que esto sería una situación ideal donde aparece el marcado CE la referencia a la norma armonizada relativa a las mascarillas quirúrgicas y además nos indica el tipo de mascarilla quirúrgica que es sin embargo esto no es así siempre no solo en esta situación que también se acentúa sino a nivel general antes de la pandemia del COVID podíamos encontrarnos con mascarillas quirúrgicas donde solamente estaba el marcado CE o donde estaba el marcado CE y la referencia a la norma armonizada pero sin indicar el tipo de mascarilla el marcado CE y alguna otra referencia algún otro estándar que no fuera el de la norma armonizada o como digo solamente el marcado CE esto en las fechas actuales se ha complicado todavía más ya que debido a la escasez de estos productos pues de forma temporal y excepcional se ha autorizado la fabricación y la importación de mascarillas quirúrgicas que pueden no tener el marcado CE y esto como lo que habíamos visto en la imagen al principio esto nos puede hacer más complicado el saber si estamos ante una mascarilla quirúrgica o no y de qué tipo entonces en la medida que esta información nos falta va a ser necesario que pidamos información adicional al fabricante para tener con cierta certeza qué tipo de si es una mascarilla quirúrgica o no y qué tipo es y qué prestaciones tiene teniendo siempre como referencia la norma armonizada 14683 entre la documentación o información que se puede solicitar pues tenemos por ejemplo la declaración de conformidad que emite el fabricante cuando va a hacer el marco va a colocar el marcado CE y va a introducir en el mercado los productos sanitarios de clase 1 documentación técnica que tiene que elaborar el fabricante también en este proceso de evaluación de la conformidad según la normativa europea y nacional de productos sanitarios o boletín de análisis o certificado de resultados de ensayos relativos a lo que establece la norma armonizada y que nos pueden ayudar a ver qué prestaciones tiene la mascarilla en la siguiente diapositiva os he puesto podéis ver un ejemplo de documentación técnica que puede darnos el fabricante cuando se la solicitamos donde vemos si hace referencia a alguna norma o algún estándar por ejemplo en este caso se ve que hace referencia a la 14683 y indica que es una mascarilla de tipo 2M esto está elaborado por el fabricante nos puede dar más o menos garantías por lo que aparte de la documentación que hemos comentado anteriormente podemos solicitar estos certificados de laboratorios acreditados donde se realizan ensayos de parámetros críticos como puede ser en el caso de las mascarillas quirúrgicas la eficacia de filtración bacteriana por ejemplo para ver exactamente las prestaciones de la mascarilla en la siguiente diapositiva podemos ver una ampliación de los resultados de este certificado de laboratorio donde vemos que el porcentaje de filtración de eficacia de filtración bacteriana está en torno al superior siempre al 99% con lo cual si cogemos los criterios de aceptación que deben cumplir las mascarillas de acuerdo con la norma armonizada 14683 veríamos que estaríamos ante una mascarilla de tipo 2 si además nos dan información sobre el test de resistencia a salpicadura de sangre sintética pues podríamos ver si solamente de tipo 2 o de tipo 2 además una de las preguntas que nos hacen es que a veces no vienen los ensayos viene el marcado CE pero puede venir el marcado de la FDA otros marcados ¿hay alguna correspondencia de estas pruebas y estos estándares con otros a nivel internacional? Sí además de la norma armonizada 14683 a nivel europeo tenemos otros estándares nuestras especificaciones técnicas de países como Estados Unidos y sobre todo bueno pues de China que son uno de los principales orígenes de los productos de este equipo de productos sanitarios que estamos viendo que están llegando a Europa entonces tenemos por ejemplo los estándares que se establecen aquí a nivel de Estados Unidos que podéis ver que también hay ensayos de eficacia de filtración bacteriana ensayos de resistencia sangrosintética y según los resultados pues también establece una clasificación muy parecida a la que hace la norma armonizada de la Unión Europea y bajo pues tenéis el ejemplo del estándar China en cualquier caso siempre que tengamos dudas tal y como os indico aquí sería solicitar estos resultados de ensayos de parámetros críticos como es la eficacia de filtración bacteriana y el de resistencias al picadoras Este tipo de test nos hacen preguntas de que son sobre filtración bacteriana pero en realidad estamos ante un virus ¿nos puedes hacer algún comentario de esto Juan? Bueno en principio es el ensayo el ensayo sobre la eficacia de filtración bacteriana porque el ensayo que establece la norma armonizada es con una de suspensión de statilococcus con lo cual por eso se habla de esta eficacia de filtración bacteriana hay que tener en cuenta que esto no es de ahora es una norma que viene de lejos no solamente tenemos el coronavirus tenemos otros tipos de virus y en principio lo que se aplica es este ensayo para establecer el nivel de protección que establece que tiene la mascarilla quirúrgica en otras pandemias de la gripe aviar o otras situaciones como sarampión no se sigue utilizando mascarillas tomando como referencia el ensayo de eficacia de situación bacteriana o sea que lo que nos dice el ensayo que realmente la norma que se ha utilizado para fabricarla ha conseguido un producto final que cumple las características no quiere decir esto que solo proteja contra bacterias exacto lo que sí que es importante es que podemos ver en la siguiente diapositiva es como ya habéis comentado al principio el uso correcto de las mascarillas y sí que hay que bueno hacer un esfuerzo por no hacer caso de los bulos que corren por las redes y las fuentes fiales de información como puede ser la oficina de farmacia y el farmacéutico que le puede asesorar de cómo usarla correctamente y como repito no hacer caso a estos bulos en los que como el que vemos en la imagen indicaba que colocando la mascarilla quirúrgica al revés obtenía una eficacia de filtración mayor y un nivel de protección mayor que colocándola de forma correcta pero este es el valor diferencial que da la dispensación y el consejo farmacéutico que podemos dar también en los hospitales a nuestros pacientes también hay muchas personas que preguntan Juan si usar dos mascarillas protege más que usar una solo bueno lo que va probablemente a costar más es la adaptabilidad a la cara y sobre todo la resistencia a la respiración que es otro factor que es importante no solamente en la mascarilla es importante la eficacia de filtración bacteriana sino también la respirabilidad y de hecho es uno de los ensayos de la norma armonizada entonces en la medida en que cueste más tener la mascarilla se va a tocar más va a estar menos adaptada a la cara y eso pues también va a hacer que el nivel de protección que pueda ofrecer también llegue a ser menor o sea que es mejor utilizar y recordar que el buen uso y el uso adecuado y con la colocación correcta de la mascarilla es mucho más importante que cualquier consejo casero que veamos por ahí que no está ni probado que igual nos da más incomodidad y nos tocamos más y aumentamos el riesgo de contagio de contaminación exacto lo importante es usar bien la mascarilla que corresponde muchas gracias Juan porque realmente hemos hecho un repaso a las mascarillas quirúrgicas importantes y ahora me gustaría que entráramos ya en lo que es el siguiente grupo de mascarillas que nos has hablado las mascarillas filtrantes que es definenos mascarilla filtrante sí bueno una mascarilla filtrante es un equipo de protección individual de categoría 3 que tiene como finalidad proteger de la inhalación de partículas peligrosas a la persona que la haya opuesta estas partículas peligrosas pueden ser relativas a contaminantes químicos o por ejemplo centrapartículas portadoras de agentes infecciosos como podía ser la situación de la que estamos hablando ahora mismo en este tipo de mascarillas no solo es importante el filtro o la eficacia de filtración que tienen sino que el ajuste a la cara debe ser lo más hermético posible y esto hace que incremente con estos dos factores sea lo que realmente nos protege entonces una volvemos a lo mismo una mascarilla filtrante adecuada pero mal colocada no va a tener el mismo grado de protección que si nos la colocamos correctamente como equipo de protección individual deben cumplir con lo que se establece en el anexo 2 del reglamento 425 de 2016 relativo a los equipos de protección individual y en Europa tenemos también una norma armonizada la 149 2001 que aquellas mascarillas filtrantes que cumplan con esta norma armonizada se le da también presunción de conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad que establece el reglamento de equipos de protección individual aquí se han puesto unas imágenes de algunas mascarillas filtrantes que bueno a esta de todo el mundo las ha ido viendo tanto en redes como en medios de televisión que se han puesto muy de moda en las últimas fichas o sea lo más importante es que pasamos de productos sanitarios y que nos quede bien claro equipos de protección individual que además vemos que hay varios tipos en las imágenes y vemos unas que tienen unas válvulas otras que no sé que están llegando preguntas sobre la función de esta válvula y qué recomendaciones tenemos Antonio nos podías comentar algo de esto pues sí es una también de las preguntas habituales y que creo que también debemos dejar claro ahí vemos en las imágenes unos ejemplos de mascarillas filtrantes en sus diferentes categorías F1, 2 y 3 con o sin válvula es importante tener claro que la presencia de una válvula a pesar de que su aspecto exterior pueda parecernos más evolucionado pues para la situación en la que estamos probablemente no sea la mejor opción porque esas válvulas permiten que el aire que se exhala fuera no va filtrado esas válvulas no tienen capacidad de filtración con lo cual el aire que estamos echando fuera bueno pues tiene capacidad de contagiar a otra persona si nosotros estamos contagiados por lo cual si hay unas mascarillas que no serían las ideales en esta situación si estamos empleando una mascarilla filtrante o las recomendaciones nuestra situación personal es tenemos la recomendación de usar una filtrante lo ideal es usar una mascarilla sin válvula por esto que la válvula nos va a favorecer la capacidad respiratoria nuestra pero estamos perdiendo funcionalidad en esta situación en la que estamos por eso se han dado o se se conocen también a veces incluso en las redes son mascarillas con válvulas mascarillas individualistas si que estamos protegidos pero no estamos protegiendo a los demás por tanto serían unas mascarillas casi a evitar esto es importante todo este tipo de cuestiones como estaba comentando Juan también en el anterior bulo en cuanto a mascarillas quirúrgicas y la forma de colocarlas bueno destacar un poco recordar la importancia de la información en este sentido en la página del consejo general de farmacéuticos en portalfarma.com hay un espacio sobre coronavirus específico simplemente poniendo portalpharma y coronavirus podemos acceder a ese espacio donde pues se está subiendo todo este tipo de informaciones técnicas que se están elaborando y ahí hay información dirigida directamente a pacientes dirigida a profesionales específicamente sobre mascarillas abundando sobre los diferentes tipos bueno rebatiendo incluso los bulos los diferentes bulos que están apareciendo en estas semanas es importante como ya venimos recalcando disponer de la máxima información pues muchas gracias Antonio y me imagino que estas mascarillas Juan también tendrán un marcado y una etiqueta que debemos conocer para poder aconsejar a nuestros pacientes o ciudadanos Sí efectivamente aquí podéis ver una imagen de lo que sería el marcado reglamentario de una mascarilla filtrante lo primero que nos vamos a fijar es que tienen un marcado CE seguido de cuatro dígitos esto es el número del organismo notificado que ha participado en la evaluación de la conformidad del producto para asegurar que cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad que establece el reglamento de equipos de protección individual por lo tanto en los equipos de protección individual de categoría 3 siempre vamos a ver este marcado CE junto con el número de organismo notificado lo que ya es un primer aspecto diferencial con respecto a las mascarillas quirúrgicas donde al ser productos sanitarios de clase 1 no estériles aparecía solamente el marcado CE por otra parte este número de organismo notificado es verificable ya que en la base de datos NANDO que está en la Comisión Europea están todos los organismos notificados autorizados y podemos verificar en esta base de datos que es de acceso público si realmente se trata de un número de un organismo notificado autorizado o no para la evaluación de equipos de protección individual o no otra información que vemos es que hace referencia a la norma armonizada 149-2001 que nos da esa presunción de conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad que establece el reglamento atendiendo esta norma armonizada podemos diferenciar tres clases de filtros que es información que también debe aparecer en el mercado podemos tener FFP1 que son filtros de baja eficacia de filtración FFP2 de eficacia media de filtración y FFP3 de alta eficacia de filtración en este caso en la imagen vemos que se trata de una FFP2 aparece además otra información que nos es útil con respecto al uso correcto de la mascarilla en el caso de mascarillas reutilizables veremos que aparece una R y en el caso como el que tenemos en la imagen vemos que aparecen las letras NR lo que nos indica que la mascarilla se puede utilizar durante un solo turno de trabajo que habitualmente se suele hablar de unas 8 horas teniendo en cuenta que son equipos de protección individual para la seguridad de los trabajadores en cualquier ámbito pero que esto hay que tomarlo con precaución sobre todo en el ámbito sanitario y sobre todo cuando estamos hablando de riesgos biológicos ya que habría que seguir una política del centro en cuanto a duración de uso de la mascarilla y asegurarse que el filtro se mantenga íntegro en cuanto a su capacidad de filtración y que no haya una contaminación evidente tal y como veremos luego más tarde otra información que puede aparecer es una letra D esto lo que nos indica es que ha pasado el ensayo de obstrucción con dolomita este ensayo es obligatorio que los pasen las mascarillas que sean reutilizables pero es voluntario para las mascarillas que son NR en este caso el fabricante en la imagen que vemos pues como es voluntario hacer una mascarilla de NR decidió no hacer el test de ensayo con obstrucción con dolomita o si lo ha realizado no lo ha pasado entonces no ha podido utilizar esta información en el mercado ¿y qué pasa Juan si no aparece este marcado porque lo vemos aquí lo vemos muy claro pasa como en las mascarillas quirúrgicas que podemos encontrar otras posibles situaciones? pues pues sí en la situación actual con con escasez de estos productos podemos encontrarnos al igual que como comentábamos en las mascarillas quirúrgicas otras situaciones en las que en las que no aparece esta información reglamentaria y es importante también saber qué hacer en estos casos para ver qué información nos da el mercado o qué información tenemos que solicitar y poder saber qué tipo de mascarilla filtrante es y qué protección nos va a ofrecer se han estado realizando diversas resoluciones en los últimos las últimas semanas y la la última que tenemos que se publicó el 25 de abril de la Secretaría General de Industria establecía unos supuestos de aceptación de EPIS sin marcado CE reglamentario en base a las normas armonizadas por lo tanto podemos estar ante una mascarilla que no tenga marcado CE que en principio se le va a dar una autorización para la introducción en el mercado solamente para los hospitales y no estaría en la cadena o en el canal de suministro al público pero también es un supuesto que establece esta resolución aquellas equipos de protección individual que garantizan un nivel adecuado de salud y seguridad de conformidad con los requisitos que establece el reglamento de equipos de protección individual pero en los que el procedimiento de evaluación de la conformidad incluido lo que es la colocación del mercado CE no se ha producido de no se realizaba de forma reglamentaria y entonces estaría aún en estudio entonces podemos encontrar marcados CE sin este organismo notificado incluso con referencia a otro estándar y esto pues nos da como nos puede dar una confusión de realmente si es válida o no es válida la mascarilla este segundo supuesto que establece la resolución nos indica que se le da una autorización temporal mientras se está llevando a cabo la evaluación de la conformidad para poder tener cumplir con los requisitos del reglamento de equipos de protección individual y poder otorgarle el mercado CE con reglamentario con lo cual entre la información que podemos solicitar en caso de que estemos entre una mascarilla de este tipo sería por una parte esta autorización excepcional que se le ha dado para que esté en el mercado también se le puede pedir certificados de examen en caso de que tengamos un marcado CE con organismo notificado y no haga referencia al estándar europeo la declaración de conformidad también es un documento que se puede solicitar o al igual que decíamos en las mascarillas quirúrgicas solicitar estos boletines de resultados de ensayos realizados sobre parámetros críticos que nos ayuden a ver si independientemente del marcado y la información que nos da esta mascarilla tiene o cumple con las prestaciones adecuadas para la protección que la persona portadora necesita Así que aquí también tenemos otros estándares válidos ¿nos podías ampliar esta información Juan? Sí, bueno se han publicado como podéis ver en la siguiente diapositiva unas referencias a los estándares de diferentes países que se considera que cumplen con los que tienen un nivel de seguridad y salud de conformidad con los requisitos esenciales del reglamento en esta tabla vemos tomando como referencia la FFP2 de la norma armonizada europea los posibles equivalentes de los estándares de otros países con los ensayos que se hacen en cada uno de ellos y los criterios de aceptación de estos estándares todo ello para que lo podamos comparar con respecto al estándar europeo y como podemos ver en la siguiente diapositiva en la propia publicación del 25 de abril se establecía una tabla de equivalencia para las mascarillas FFP2 y para las FFP3 de forma que si vemos alguno de estos estándares en alguna de las mascarillas filtrantes podamos saber a qué tipo de mascarilla sería asimilable en relación con la norma armonizada europea en cualquier caso como repito es importante también ver que se pueden solicitar estos ensayos de parámetros críticos aquí vemos un ejemplo de un ensayo de penetración de material filtrante frente al sol de cruro sódico que es un ensayo de un parámetro crítico y vemos que con los resultados que hay cumple con los criterios de aceptación para ser una FFP2 con lo cual una mascarilla que cumpliera con estos parámetros críticos y que estuviera certificada bajo otros estándares podríamos asimilarla a una FFP2 y de esta forma sabríamos qué nivel de protección nos ofrece en la siguiente diapositiva podemos ver algunos ejemplos de mascarillas que podemos encontrarnos en el mercado hoy en día tenemos el caso de la mascarilla que vemos que es de color verde donde nos dice que es una KN95 que sería asimilable a una FFP2 de acuerdo con lo que establece la resolución del 25 de abril y vemos que aparece un marcado CE sin ningún tipo de organismo notificado ni nada en este punto es importante diferenciar que los productos que vienen de China pueden tener a veces este logo CE pero que no se refiera al marcado CE de la comunidad europea sino al logotipo de China Sport en este caso es necesario vemos que el espacio entre la CE y la E es diferente pero es importante saber esto para no confundirnos en la imagen que vemos de la KN95 de color rojo vemos que hay mucha información en el mercado por una parte nos indican un estándar el GB2626 de 2006 que es un estándar chino y que es un estándar bajo el cual se certifican las mascarillas filtrantes KN95 con lo cual esto en principio sería correcto pero luego vemos un marcado CE y al lado vemos una norma técnica armonizada la europea la 149 de 2001 este marcado CE viene sin número de organismo notificado con lo cual esto ya nos tiene que hacer ver que no se trata de una mascarilla con un marcado CE reglamentario en cuanto a equipos de protección individual y tenemos que pedir más información para ver qué es uno de estos supuestos que ha establecido la resolución de la Secretaría General de Industria y que se está realizando esta evaluación y hay una autorización temporal que permite su circulación hasta que se termine de evaluar si es conforme o no a los requisitos que establece el reglamento dándose como fecha máxima el 30 de septiembre o si se trata incluso de una falsificación sí que es verdad que el hecho de que en esta mascarilla veamos que hace referencia a la norma armonizada pues nos puede hacer dudar realmente si se trata del supuesto que establece el gobierno o no porque realmente está intentando confundir porque parece que ya lo cumpla y si realmente ya lo cumple y es un CE reglamentario debería aparecer el número del organismo notificado está claro que hay que ir a las fuentes fiables y pedir boletines ¿de dónde podemos encontrar estas fuentes Juan? Bueno es importante la información que nos están dando desde por ejemplo el Ministerio de Trabajo y Economía Social vemos este documento de verificación de los certificados o de los informes que acompañan a los ETI en este caso podemos ver los certificados de organismos como el NAYOS de Estados Unidos que sí que son válidos también certificados del gobierno de China que sí que son válidos e incluye certificados que ya se han visto que no son válidos porque o son falsificados o son productos que no son no cumplen con los requisitos de salud y seguridad que establece el reglamento de los equipos de protección individual y que consultando este documento podemos ver si nuestra mascarilla y el certificado y el informe que la acompaña es apto o no es apto para el uso y nos da un nivel de protección adecuado o no también se ha puesto aquí en el enlace a la base de datos NANDO que hemos hecho referencia anteriormente con el listado de los organismos notificados que participan en la evaluación de la conformidad de los equipos de protección individual Antonio en este sentido están llegando preguntas a través de los colegios y las farmacias sobre las documentaciones que presentan las empresas y sobre cómo actuar cuando hay duda pues sí está toda esta parte que está comentando Juan sin duda es uno de los aspectos que está levantando más dudas ¿no? si bien en las primeras mascarillas que veíamos en las quirúrgicas pues podemos tener un poco más clara la situación si es verdad que en estos equipos de protección individual bueno pues a veces es un poco más difícil de manejar ¿no? y vemos toda la casuística que pueda haber incluso como comentaba Juan pues las situaciones excepcionales que se han habilitado por parte de pues el Ministerio de Industria y con estas certificaciones válidas en el Ministerio de Trabajo ¿no? todas estas otra vez de nuevo todas estas informaciones lo importante es disponer tener el acceso a ellas ¿no? en la página que os comentaba antes en el espacio de coronavirus de Portal Pharma hemos creado también un acceso directo a la información que publica el Ministerio para tener acceso a estas informaciones poder detectar pues informaciones falsas esas escalas de correspondencia que ha comentado Juan entre diferentes normativas de diferentes países que es fundamental para clarificar qué mascarillas pueden ser no válidas estos certificados que a veces aparecen como no válidos ¿no? que no tienen la suficiente veracidad pues toda esta información es fundamental ¿no? de ahí también se ha hecho bueno en todas estas normativas que están apareciendo y que está publicando fundamentalmente procedentes del Ministerio de Trabajo en cuanto a y de Industria en cuanto a estas EPIs en cuanto a estos equipos de protección individual se está haciendo también por parte del Consejo General un análisis jurídico ¿no? y se han emitido diversas circulares a nivel de de los colegios para clarificar ¿no? pues cuáles son por ejemplo esas situaciones excepcionales en qué circunstancias hasta cuándo pueden durar en fin todo esto toda esta parte que ha estado ampliamente repasando Juan y que es importante tenerla presente Pues muchísimas gracias con esto ya hemos repasado las mascarillas quirúrgicas las mascarillas filtrantes pasaríamos ahora al tercer gran bloque de mascarillas que además son unas mascarillas que básicamente han aparecido su normativa en los últimos en las últimas semanas que son las mascarillas higiénicas ¿qué nos puedes decir de las mascarillas higiénicas? ¿cómo identificarlas? ¿qué uso le podemos dar Juan? ¿qué uso bueno las mascarillas higiénicas son se han definido como productos destinados a personas sin síntomas que no sean susceptibles de utilizar mascarillas quirúrgicas ni filtrantes son productos no sanitarios es decir no son productos sanitarios como las mascarillas quirúrgicas y tampoco son equipos de protección individual tampoco van a llevar por esto marcado CE con lo cual es algo que también nos va a ayudar a identificar si es una mascarilla quirúrgica filtrante o higiénica en relación a si lleva o no marcado CE y si este va acompañado o no del número de organismo notificado a priori como hemos visto las mascarillas higiénicas pueden ser desechables o pueden ser reutilizables y se han publicado como has comentado al principio unas normas técnicas la 0064 en su parte 1 para adultos en su parte 2 para niños para las mascarillas higiénicas desechables y la 0065 para las mascarillas reutilizables higiénicas en estos estándares en estas especificaciones lo que establece es como se tienen que fabricar estas mascarillas con que materiales se tienen que fabricar ya que se ha probado que estos materiales y en la forma en que se fabrican según se indica aquí proporcionan una barrera tanto desde el individuo hacia el exterior como desde el exterior hacia el individuo testado esto por un laboratorio acreditado para hacer los ensayos de eficacia de situación bacteriana que veíamos en las mascarillas quirúrgicas en caso de que se utilicen otros materiales el proceso de fabricación sea diferente la propia norma técnica establece que es flexible se puede hacer de esa forma pero sería necesario entonces realizar un ensayo de eficacia de filtración bacteriana para ver si cumple o no con los criterios de aceptación criterios que podemos ver en la siguiente diapositiva se muestran tanto para las mascarillas higiénicas desechables arriba como para las reutilizables y podemos ver bajo lo que son los criterios de aceptabilidad que se establecen para las mascarillas quirúrgicas de forma que en lo relativo a la eficacia de filtración bacteriana podríamos hacer una equivalencia entre las mascarillas higiénicas y las mascarillas quirúrgicas de tipo 1 sobre todo las mascarillas higiénicas desechables tenemos también os he puesto aquí un ejemplo de un ensayo realizado por Aitex relativo a una mascarilla higiénica donde se ve que el ensayo de eficacia de filtración bacteriana es del 97% con lo cual cumple con los criterios de aceptación que vemos en la tabla 1 de las mascarillas higiénicas que establecen que tienen que ser superior al 95% o Juan las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas higiénicas en cuanto a los test de eficacia de filtración bacteriana y respirabilidad estamos ante ensayos similares y niveles exigibles similares ¿es así correcto? Sí tal y como podemos ver en la 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 para las mascarillas quirúrgicas sobre todo de tipo 1 Pues muchas gracias y ahora os quería hacer una de las el siguiente el siguiente bloque es una de las preguntas estrella ¿no? que constantemente nos preguntan los pacientes y los compañeros durante cuánto tiempo se puede usar una mascarilla no sé si Antonio nos puedes comentar un poco acerca de las preguntas que están llegando Sí como bien como bien dices Ana esta es una de las de las preguntas más más habituales que nos está llegando en todos los ámbitos profesionales en estos días por un lado el el tiempo el que se puede usar cada una de esas mascarillas y que ya hemos ido viendo cada una de ellas en detalle y que tenemos en esta en esta diapositiva de forma resumida las quirúrgicas las primeras que hemos visto son mascarillas desechables de un solo uso eso tenemos que tener claro ese subconcepto de esa mascarilla y están pensadas para usarlas en el ámbito habitualmente profesional para que estaban pensadas digamos hasta ahora y de un solo uso desechables las mascarillas filtrantes como hemos visto pueden ser de dos tipos pueden ser reutilizables o de un solo uso ahí si así que tenemos las dos tipologías en función del marcado que debe aparecer en la propia mascarilla tal y como nos comentaba antes y por último las últimas que hemos visto que son las higiénicas y que como acabamos de ver pues también en función de las normativas que se han autorizado pueden ser fabricadas de forma con la finalidad de que sean desechables también con lo cual tendría un tiempo de duración similar a las quirúrgicas también hablamos ahí como de unas cuatro horas o también pueden ser reutilizables y ahí se establecen las normas que se han publicado al respecto pues la 0065 en este caso se establecen las condiciones que deben cumplir para que se puedan considerar reutilizables y el número mínimo de lavados que deben admitir por ejemplo eso está en la documentación técnica de esas especificaciones que deben cumplirse las mascarillas un aspecto a destacar y que es importante también y que a veces también nos está generando dudas y es una de las preguntas que se están planteando es el hecho importante de no confundir el marcado que pueden llevar las mascarillas quirúrgicas las de tipo 2R como vemos aquí a modo de recordatorio en la presentación y que antes nos comentaba Juan esa R no es una R reutilizable sino que es una R de resistencia las de tipo 2R dentro de las quirúrgicas son aquellas mascarillas quirúrgicas que son resistentes a salpicaduras pero no indica que sea reutilizable la R de reutilizable es la que podemos ver en una mascarilla filtrante por lo tanto importante no confundir cuando vemos una R tenemos que tener en cuenta si la estamos viendo en una mascarilla quirúrgica que no lleva implícito no quiere decir que sea reutilizable esa R solo implica que es reutilizable cuando está en una mascarilla filtrante y lo segundo dentro de este ámbito de las formas de usar las mascarillas y cuánto tiempo se pueden emplear estas serían las condiciones un poco estándar estas que os acabo un poco de describir pero bueno no estamos en una situación estándar sino que estamos en una situación excepcional en la que se ha comenzado a bueno a investigar y a avalar determinadas posibilidades de reutilización de este tipo de mascarillas aunque no sean aunque no estén configuradas como reutilizables pero bueno pues por la escasez del producto que estamos viviendo y que hemos vivido las semanas anteriores pues posibilidades de reutilización y de qué forma se debe hacer esa reutilización incluso la limpieza y desinfección de esas mascarillas que estamos usando y que sin duda esta sí que es pues una de las de las preguntas y de las cuestiones que genera más dudas en este sentido Juan tú que has trabajado este tema específicamente si creo que nos podrías alumbrar un poco más sobre esta segunda parte mecanismos de reutilización en situación excepcional como la que estamos Sí bueno como comentas ante la escasez de de estos productos lógicamente pues se han empezado a establecer una serie de recomendaciones por el CDC europeo por el CDC de Estados Unidos e incluso algunas de estas recomendaciones por parte de la OMS para hacer un uso primero hacer un uso eficiente de sobre todo de los equipos de protección individual con una buena organización en cuanto a agrupar pacientes reducir al mínimo posible el número de personas que tienen que llevar estos equipos de protección individual pero luego se ha hecho necesario ampliar estas recomendaciones relativas a lo que es el uso extendido o prolongado o la reutilización en el grupo de trabajo de la SEF de productos sanitarios ha estado trabajando en esto y de hecho os he puesto aquí el enlace en el cual podéis consultar todos los documentos relativos a este uso extendido o reutilización y limpieza y desinfección es importante decir que todas estas políticas de uso extendido y de reutilización son políticas son una serie de actividades que tienen mucho riesgo entonces es importante primero que esto venga de la dirección del centro y que se establezcan instrucciones claras sobre qué situaciones se puede hacer este uso extendido y reutilización y en qué situaciones no por el riesgo que supone de diseminar la contaminación y de incluso el profesional sanitario poder contagiarse y instrucciones para hacerla de forma correcta con respecto a si hay que llevar guantes o no antes de volver a ponerse la mascarilla una vez se quita cuántas veces puedo reutilizarla etcétera con respecto a la limpieza y la desinfección ha habido una gran cantidad de información en redes sociales en blogs pero la realidad es que a fecha de hoy todavía no teníamos estudios con evidencia que nos digan qué método primero es seguro en cuanto a que mantiene la integridad del filtro y no deforma la mascarilla de forma que tampoco afecte a este ajuste hermético a la cara y segundo que no deje residuos que sean tóxicos para el usuario por ejemplo con respecto a la desinfección posible con lejía se ha visto en varios estudios y así lo hemos publicado en el grupo de trabajo de la SED de productos sanitarios que quedaban residuos y un olor muy fuerte a lejía que podía ser molesto incluso perjudicial para el usuario posterior solamente en las últimas semanas hemos visto por parte de la FDA que autorizaba la desinfección por gas plasma utilizando el sistema Esterrat de un tipo determinado de mascarillas N95 filtrantes de Estados Unidos y esto pues lo ha ido incrementando toda esta información que podéis ver en el enlace que pongo abajo donde se refiere a diferentes métodos de desinfección con vapor de peróxido de hidrógeno o gas plasma así como otros sistemas de desinfección indicando qué tipo de mascarillas específicas ha autorizado que se puedan desinfectar por este método y el número de veces que se pueden desinfectar pero esto está muy circunscrito a este tipo de mascarillas como digo y no es algo que se pueda hacer extensible a todo tipo de mascarillas filtrantes y quirúrgicas pues muchas gracias desde luego es una situación excepcional tendremos que profundizar en este tema porque el número de preguntas que llevan es muy elevado pero también es muy importante el siguiente bloque de preguntas que tenemos es qué tipo de mascarilla debo usar y qué tipo de mascarilla debo recomendar primero si quieres Juan haznos un resumen de las indicaciones y qué tipo de mascarilla puedo recomendar por favor bueno esto vamos a tomar como criterio la documentación que iba publicando el ministerio de sanidad donde establecía criterios para la toma de decisiones sobre el uso de las mascarillas entonces es importante ver el objetivo del uso de la mascarilla si lo que quiero es protegerme o voy a hacer un uso de ella para limitar la propagación de la gente infeccioso el riesgo que tengo de exposición al coronavirus la vulnerabilidad de la persona que lleva la mascarilla en cuanto al riesgo que tiene de una enfermedad grave incluso riesgo de muerte en caso de que tenga la infección el entorno en el que me voy a mover si hay capacidad o no para mantener este distanciamiento social tan importante la viabilidad de conseguir la mascarilla el tipo de mascarilla como lo comentábamos y también hay que considerar el riesgo potencial relacionado con el uso de las mascarillas primero el riesgo de por un mal uso o por tocarla autocontaminarme la dificultad que supone llevar una mascarilla para respirar que no todos los pacientes no todas las personas lo pueden llegar a soportar y sobre todo durante mucho tiempo y esa falsa sensación de seguridad que hace que por ejemplo no se tenga una adecuada higiene de manos o no se mantenga este distanciamiento social entonces siguiendo estos criterios podemos tener como vemos en la siguiente tabla que os mostramos atendiendo los diferentes tipos de mascarillas que hemos visto quirúrgicas higiénica desechable reutilizable FFP1 sin válvula FFP2 con o sin válvula que función nos pueden hacer con respecto a si sirven para protegernos o si sirven para limitar la propagación de agentes infecciosos entonces en esta tabla tenéis información que os puede servir de ayuda un aspecto que es un poco controvertible que estamos todavía pendientes de tener una evidencia segura al respecto es si las FFP2 y FFP3 sin válvula también limitan la propagación de agentes infecciosos porque en principio se supone que si las que tienen válvula el aire salía al exterior como ha comentado Antonio sin filtrar y esto no limitaba la propagación de agentes infecciosos aquella que no tienen válvula en principio el aire va a salir también por el filtro y sí que va a hacer cierto grado de protección sin embargo esto en ningún ensayo de la norma 149-2001 aparece y es algo que estamos esperando que nos respondan por lo tanto por eso ponemos aquí que solamente en el caso de que sean equipos de uso dual es decir que cumplan con la reglamentación de equipos de protección individual y productos sanitarios en los que se ha visto que tienen también una eficacia de filtración bacteriana adecuada si hacemos caso de los criterios que hemos visto anteriormente y utilizando también esta tabla podemos ver en la siguiente diapositiva que tipo de mascarilla tendría que utilizar cada tipo de situación o cada persona entonces podemos ver esta infografía que ha publicado el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos donde establece que para las mascarillas higiénicas las utilizarían las personas sin síntomas que no sean susceptibles como hemos dicho de utilizar mascarillas quirúrgicas o autofiltrantes como aquellas personas que tengan que salir a comprar o al trabajo y que no puedan mantener este distanciamiento social en esta actividad las mascarillas quirúrgicas quedarían para las personas con infección o el personal sanitario o sociosanitario que acompañe a los pacientes y las autofiltrantes quedarían para los profesionales sanitarios que están atendiendo directamente a estos pacientes debiendo utilizar una FFP2 o FFP3 como veremos más adelante en función de una serie de criterios y también para aquellos familiares o cuidadores que están cuidando a estos pacientes con coronavirus y que evidentemente no van a mantener este distanciamiento social de dos metros y recientemente esto se puede completar con una publicación del Ministerio de Sanidad donde establece que las mascarillas quirúrgicas tipo 1 o tipo 2 que comentábamos se deben utilizar por personas con síntomas o con diagnóstico positivo de enfermedad de COVID-19 personas que han estado en contacto estrecho con alguien positivo en los últimos 14 días cuando están en el domicilio o incluso conviviendo con el resto de los familiares o cuando salen a la calle y muy importante porque incluyen en esta recomendación a la población vulnerable como mayores de 60 años con matologías crónicas con hipertensión enfermedad cardiovascular o enfermedad pulmonar crónica inmunocomprometidos y embarazadas donde recomienda utilizar mascarillas quirúrgicas quedando por tanto por tanto las mascarillas higiénicas destinadas a la población general sana que no tengan contacto con ningún paciente COVID positivo en el caso de los profesionales sanitarios como vemos en la siguiente diapositiva hay unas recomendaciones sobre el tipo de mascarilla que se puede utilizar en función de primero la distancia con respecto al paciente sospechoso posible o confirmado de infección con coronavirus y de que este paciente tenga o no mascarilla quirúrgica durante el encuentro además de tener en consideración la actividad que va a realizar el profesional sanitario en este caso atendiendo a esos criterios se recomienda utilizar una mascarilla quirúrgica o utilizar una mascarilla filtrante FFP2 o FFP3 sobre todo para aquellas situaciones de mayor riesgo como aquellas que tengan la generación de aerosoles con lo cual en definitiva podemos ver que aquellos profesionales que estén más expuestos por no tener el paciente una mascarilla por estar más próximo y por tener una actividad de mayor riesgo tendrán que utilizar equipos de protección individual como podemos ver en la siguiente diapositiva y para el resto personal menos expuesto con el objeto de hacer un uso eficiente de estos equipos de protección individual pues se recomendaría una mascarilla quirúrgica también aquí vemos que hay una serie de recomendaciones para hacer un uso eficiente de estos equipos de protección individual y alargar lo máximo posible su vida útil digamos como pueden ser colocar pantallas faciales que disminuyan la contaminación de la superficie del equipo de protección individual y que esto haga que lo podamos utilizar durante más tiempo o colocar encima una mascarilla quirúrgica que sea la que voy a desechar cuando salgo del encuentro con el paciente todo con el objetivo de poder utilizar el mayor tiempo posible este tipo de protección individual que es lo que realmente va a proteger al trabajador En este sentido Juan hay muchas preguntas sobre las alternativas de las pantallas faciales ¿no? si las pantallas faciales prolongan la vida de las mascarillas o si son suficientemente protectoras como para no necesitar mascarilla debajo ¿nos podías hacer algún comentario a este respecto? Desde el punto de vista respiratorio lo que nos protege es el equipo de protección individual la pantalla facial el objetivo que tiene es evitar la salpicadura sobre todo a ojos o otro tipo de mucosas depende de la actividad que se vaya a realizar entonces en una actividad con alto riesgo de generación de aerosoles y de gotículas va a ser necesario utilizar un equipo de protección individual una mascarilla filtrante si además utilizamos una mascarilla facial pues vamos a reducir el riesgo de contaminación de la superficie del equipo de protección individual de la mascarilla filtrante y por tanto pues es posible que su uso se pueda prolongar y que no tengamos que desecharle inmediatamente en otras situaciones donde hay un mayor distanciamiento social y son actividades quizás fuera del ámbito hospitalario donde no hay tanto riesgo de esta generación de gotículas y la distancia como digo puede ser mantenida de esta distancia de dos metros metro metro y medio pues probablemente con el uso de pantallas faciales o mamparas como estamos viendo por ejemplo en las farmacias pues puede ser suficiente y no llegar a ser necesario utilizar estos equipos de protección individual porque hay que tener en cuenta que según la información que se dispone en el momento el coronavirus se transmite por estas gotículas que se expulsan al respirar al toser al estornudar pero que no es un agente que se transmita por el aire y que fuera más allá de estas gotículas en las que puede ir transportado Pues muchísimas gracias solo una última pregunta y ya acabamos veo que en las pantallas faciales debajo hay alusión a la norma y me imagino que las pantallas faciales si nos preguntan en las farmacias también deben cumplir unos requisitos y se diferencian unas impresas caseras de unas que cumplan la normativa Si en principio las pantallas faciales como tal si vemos los diferentes equipos de protección individual hay equipos de protección individual ocular donde pueden estar incluidas estas gafas que pueden ser integrales o pantallas faciales y hay una normativa también armonizada una normativa armonizada en este caso se indica aquí la N166 donde establece todos los requisitos que debe cumplir en cuanto a material en cuanto a transparencia para que no dañe a la visión etcétera para que sean que cumplan con estos requisitos de salud y seguridad que exige la reglamentación sobre equipos de protección individual Muchísimas gracias Juan Teo Antonio te devuelvo la palabra Por cerrar el tema un breve resumen que es que en este tema de mascarillas pues distintos tipos higiénicas quirúrgicas filtrantes entre las mascarillas higiénicas y quirúrgicas lo importante es reducir el ámbito de emisión de las gotitas de pluje que portan el agente inspeccionado no es tan importante lo que es capaz de filtrar la mascarilla como si lo importante es que las gotas de pluje pues no se diseminen y no lleguen a las personas que tenemos enfrente La parte coloreada siempre para afuera la parte azul o verde más intensa siempre colocada hacia afuera y nunca inversión de mascarillas esos números que circulan por las redes sociales de que si una mascarilla la ponemos al revés nos protege a nosotros en vez de proteger la emisión hacia afuera no es cierto no tiene ningún sentido Luego en cuanto a las mascarillas filtrantes también denominados SEPIs son equipos de protección individual tienen el código que ya se ha popularizado como FFP1 2 o 3 y también se les denomina en algunas ocasiones como respiradores por una traducción poco cuidadosa del inglés Algunas con válvulas y sin válvulas por favor siempre mascarillas sin válvulas mascarillas con válvulas el aire exhalado sale sin filtrar entonces sobre todo así que quien lleva esa mascarilla es un portador COVID es un COVID positivo nunca una mascarilla con válvulas porque está filtrando el aire que le llega a él pero está difundiendo está diseminando agente patógeno cada vez que instala en cuanto en cuanto a los usos bueno recientemente es obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público altamente recomendable en las zonas de gran concentración de gente como por ejemplo los supermercados muy importante las mascarillas no ya para protegernos a nosotros ni al resto de los compradores sino para no contaminar los productos manos limpias guantes de plástico y mascarillas para no exhalar a gente contaminante entre lo que es el supermercado y muy 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 recomendable también en la calle ahora que las calles empiezan a llenarse de gente otra vez siempre que tengamos relaciones interpersonales aparte de mantener la distancia de seguridad siempre mascarilla siempre una mascarilla quirúrgica por lo menos esto es un juego en el que yo te protejo a ti tú me proteges a mí por eso las válvulas rompen este tipo de juego y por supuesto siempre que vivamos en un entorno COVID positivo con una persona infectada o con una persona portadora pues incluso dentro del entorno familiar la utilización de una mascarilla en otro orden de cosas también importantísimo las manos no solamente los genes hidroalcohólicos sino una higiene extrema de manos con agua y jabón mucho jabón y simplemente decir que estamos recibiendo un montón de preguntas que con estas preguntas se va a hacer un documento de preguntas y respuestas más frecuentes y un comentario sobre este tipo de sesión que creo que es importante hacer y que es la colaboración que se está poniendo de manifiesto que es por una parte una colaboración entre niveles asistenciales entre farmacia hospitalaria y farmacia comunitaria y por otra parte también una colaboración entre entidades entre una corporación como el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y una sociedad científica como la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y no tengo yo que hacer más comentarios Ana Juan nuestro invitado que la verdad que cada vez que le escucho aprendo gracias a Raquel que está ahí en la sombra y gracias a vosotros por dejarme participar en este seminario que la verdad que ha sido un placer 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 que ha sido un placer